La empresa Aguas de Barranca Bermeja llegó hasta el kilómetro 1 de la vía que del retén conduce hacia el aeropuerto, en donde comunidad ha intentado conectarse de manera ilegal a sus redes de acueducto con el fin de abastecer de agua a un nuevo asentamiento humano que se está conformando en el sector. El hecho, la empresa lo dio a conocer a través de su red social Facebook, en donde se asegura que estos pobladores de lograr este cometido afectaría la normal prestación del servicio con color y turbiedad de los barrios cercanos y en general en todo el distrito. Se hace el llamado a las autoridades competentes para que tomen control frente a este tema que afectaría la calidad en el servicio de Barranca Bermeja.